Había una vez en la antigua ciudad de Israel, un hombre llamado Sansón. Desde su nacimiento, fue bendecido con una fuerza sobrehumana, otorgada por Dios, y se convirtió en un hombre de gran renombre en toda la región. Sansón era conocido por su cabello largo y su gran estatura. Su fuerza era tan asombrosa que podía derrotar a cientos de hombres con sus propias manos. Sin embargo, a pesar de su poder, Sansón no siempre utilizaba su don para el bien. Un día, Sansón se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila. Los filisteos eran enemigos de Israel, pero Sansón no pudo resistirse a la belleza de Dalila. Los líderes filisteos, sabiendo de la fuerza de Sansón, le ofrecieron una gran recompensa si les revelaba el secreto de su fuerza. Dalila, codiciosa y manipuladora, se acercó a Sansón y le pidió que le revelara el secreto de su fuerza. Sansón, cegado por el amor, accedió a contarle su secreto. Le dijo que su fuerza provenía de su cabello, y si se lo cortaban, perdería todo su poder. Dalila, aprovechándose de la confianza de Sansón, esperó a que cayera dormido y llamó a los filisteos. Con una navaja, cortaron el cabello de Sansón, y cuando despertó, se dio cuenta de que había perdido toda su fuerza. Los filisteos lo capturaron y lo encarcelaron, burlándose de él y celebrando su victoria sobre el hombre más fuerte de Israel. Pero Sansón, a pesar de su debilidad, no había perdido su fe en Dios. En su cautiverio, Sansón clamó a Dios y le pidió una última muestra de su poder. Pidió que le devolviera su fuerza una vez más para poder vengarse de los filisteos por su traición. En un día de festividad, los filisteos llevaron a Sansón a su templo para burlarse de él. Mientras tanto, su cabello había vuelto a crecer y su fuerza regresó. Sansón, lleno de ira y determinación, empujó las columnas del templo con todas sus fuerzas. El templo se derrumbó, matando a todos los filisteos, incluido Sansón. Aunque Sansón perdió su vida en el proceso, su sacrificio final fue una victoria para Israel y demostró que la fuerza no sólo reside en el cuerpo, sino también en la fe y la confianza en Dios. La historia de Sansón se convirtió en un ejemplo de cómo el poder puede corromper a una persona, pero también en una lección de humildad, redención y confianza en Dios. Su legado perduró en la historia de Israel, recordando a todos que la verdadera fuerza proviene de la fe y la conexión con lo divino.